Un besito para la vez ¿Dónde está? Mara, también te quiero las trenzas Gracias por el cabello Así que quiero las trenzas Pero la trenza casi del cabello ya vino Ah, sí, bien Pero cuando yo lo vi Desde que era que lo tenía como para aquí Pero la trenza De todos podemos comer De todos podemos comer De todos podemos comer O sea, mi pareja de veras De que el cabello ya estaba por acá Dejándose a tragar la boca Para que se vaya a dar Pero es por el peinado Yo me voy Y el crepo para peinar 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 Lo digo ¡Gracias!